Inician trabajos de renovación de alcantarillado en el matadero municipal del Alto, con la presencia de la Federación Única de Trabajadores en Carné y Ramas Anexas, FUTECRA, la empresa a cargo de la obra y funcionarios municipales. Se va a hacer una red mixta de alcantarillado sanitario, conjunto en pluvial. Es una red de 584 metros aproximadamente, con una inversión de 885.354 bolivianos y fracción. Ya tenemos un plazo de ejecución de 75 días calendarios. El beneficio consta desde la planta de tratamiento para evitar los olores, ya que es un alcantarillado mixto. Entonces todo lo que es el matadero va a tener su alcantarillado propio. Esta obra beneficiará a FUTECRA como también a vecinos del sector, porque los desechos tratados desembocarán en una bóveda.